Esa rata me hace marcar en la cadena. A lo mejor tu mamá le manchó la mano de billete. Yo no te digo esto para que me saques de aquí, Mona Lisa. Yo te lo digo porque necesito dormir tranquilo. Cheo, yo quisiera hacer algo, pero no sé qué. Yo necesito dormir tranquilo pensando que valió la pena enamorarme de ti. Que valió la pena que creyeras en mí, a pesar de que nadie daba ni un centavo por este malandro. Que valió la pena cambiar de vida. Y que valió la pena conocerte. Cheo, cuando yo aposté por ti, como tú dices, fue porque me enamoré de ti. Y si me arriesgué a subir al barrio el porvenir, fue porque necesitaba, necesitaba creerte y lo hice. ¿Por qué hablas en pasado? Ah, me suena al recuerdo. Está bien. Te entiendo. Tranquila. Pero déjame decírtelo por última vez. Yo te amo, Mona Lisa. Yo te creí. Y te creo. Y no solo te creo, también te amo, Che. Hola, María Esperanza. Bueno, el Chavo no hizo nada. Él no fue, te lo juro. Lo sé. Lo sé. ¿Ves? Yo simplemente quería ahorrarte ese salario. Yo no le estaba pidiendo que lo dejaras de amar. Simplemente quería ahorrarte ese dolor. Porque... Porque... Porque amar duele muchísimo. Pero vale la pena. Porque los momentos de felicidad se llevan por el medio de las tristezas. Yo... Yo me voy. No cuentes nada todavía. No cuentes nada. Si se hace de noche, bueno... Habla con la señora Chabela. Pero confía. ¿Qué? Si no confías en mí, confía en Alfredo. Pero no deje de creer. Nunca. Señor Matronardi. Pase, sientes. Vaya. Deben estar muy complicados en su casa con todo lo que pasó, ¿no? Sí. Sí, bueno. De verdad felicito a su equipo porque hizo un excelente trabajo, ¿no? De alguna manera pudo solucionar el caso rápido. Usted sabe que yo respeto mucho a su familia. Es más, yo mismo fui quien detuvo al responsable. Pues lo felicito, comisario. Y ya que usted fue quien lo... Quien de alguna manera lo atrapó, ¿me puede decir sin ningún tipo de problema qué fue lo que le incautó? En efecto. Llevaba en uno de sus bolsillos una cadena de oro de su mamá. Iría a venderla, supongo. Sí. ¿Me la puede mostrar? No debería. Es evidencia. Sí, pero tratándose de mi familia no creo que haya ningún problema. hermano. Lo que me pregunto es... Muchichos tan joven, complicándose la vida por algo así, ¿eh? En vez de trabajar. Comisario, ¿me la podría llevar a la cabeza a ver si mi mamá la reconoce? No, no, no. Ese no es el procedimiento. La evidencia no puede llevársela, no puede salir de aquí. Traiga a su mamá y aquí se hace el reconocimiento. Comisario, mi mamá está bastante afectada con todo lo que ha venido pasando. Y me gustaría resolver este caso de la manera más sencilla y rápida posible. ¿Para qué más burocracia? ¿Ah? Yo creo que ha sido suficiente con el hecho de que Rafael y yo hayamos estado presos aquí. Lo lamento mucho, señor Mastronardi, pero la cadena no puede llevársela. No sale de aquí. Debe entregármela. Por favor, comisario. Haga la excepción. Yo no quiero seguir dándole doleras de cabeza a mi mamá. Me he dado cuenta de eso. Esto no tiene sentido. Yo siento mucho lo ocurrido, pero el procedimiento de ley es ese. No puedo cambiarlo. ¿Y qué va a hacer? Me va a detener. Yo me comprometo con usted. Deme la cadena. Yo simplemente llego a la casa. Me interesa que mi mamá reconozca. Y yo durante el día se la devuelvo. Durante el día. Gracias. Mamá. Acabo de hablar con el comisario Balmore. Y estoy empezando a dudar de Cheo. Yo de verdad lo creía inocente. Pero me dijo que lo agarró con parte de lo robado. Por fin te das cuenta de la calaña de gente que son la mujercita esa y el hermano, ¿no? Una pregunta. ¿Esto fue lo que a ti se te perdió? Mi collar de perlas. Claro, lo tenía ladroncito ese, ¿verdad? No. Lo tenía Gabriela. ¿Gabriela? ¿Sí? Lo encontré en su joyero. Y no es tuyo, el collar. Es de Gabriela. O sea, que me acabas de convencer de que me estás mintiendo. ¿Qué es lo que te pasa a ti, mamá? Calle Luna, Calle Sol. Calle Luna, Calle Sol. Es que la mano hay que el bolsillo, saque llave en tu colchillo y ten cuidado. Hoy, ten cuidado. No, señor. Ese collar es mío, Manuel. Déjame verlo de cerca, chico. No me confundas. Ya, ya, ya. No me voy a dejar para apetear a la cosa. Te monté una trampa y caíste. Mamá, ¿cómo tú te puedes aliar con un policía para perjudicar a ese pobre muchacho? ¿A ti no te da vergüenza? No, no me da vergüenza. Porque la cárcel es el sitio donde ese muchacho tiene que estar. ¿O qué quieres tú? Que esté libre por ahí para desgraciarle la vida a tu hermana. ¿Qué es lo que tú quieres, Manuel? ¿Qué es lo que tú realmente quieres? ¿Qué? Desgraciarle aún más la vida a Manesperacia y a su familia. ¿No te parece suficiente lo que le hizo Rafael? Lo que le hiciste tú metiendo en la presa. ¿Y ahora qué quieres? Meter a preso a ese pobre muchacho para que termine siendo un criminal. Ese pobre muchacho. Ay, por favor. Igual ese muchacho no vale nada. Amigo, eso no tiene futuro. ¿Qué más da? Una pregunta. ¿Cuánto le pagaste tú al policía? Olvete de eso. Rafael, ¿te robó las joyas o tú se las diste? Porque fue él. Se las robó. Es más, ni siquiera apareció en todo el día. ¿Y Cheo? ¿Cheo no ha venido? No. ¡Cheo! Ay, Cheo, gracias a Dios. Gracias a ti, María. Cheo, no le voy a decir nada a Chabela que ella no sabe nada, ¿ok? Dale. Por favor. Ni que se ve ese ido de viaje. Esa abraza de ver ahí. Bueno, pero si a vos no le provoca abrazar, abraza. Véngase pa' acá, me corre con ti. Y Carlito. ¿Él no se fue contigo? No, él dijo que iba a buscar a Camila. Buena. ¿Cómo estás? Comadre. ¿Tú no has visto a Carlito? No, desde que me contó lo del autobús no lo he visto. Ay, Dios mío. ¿A dónde se habrá matido ese muchacho? Ese es capaz de no regresar hasta no encontrar a Camila. Contesta, mona, Lisa. Contesta. Se mató un niño y sabe que me soltaron, ¿vale? ¿Qué irá a ser la vieja loca de tu mamá cuando se entere que su hermana me era Esperanza? Bueno, ya lo sabe. Bueno, chapa, yo no sé. Me respondo a uno o mañana te voy a buscar. Se acabó. Ay, y Che va a ser raro. Ay, ¿cómo estará? Ojalá Manuel haya podido hacer algo para que salga libre. Uy, lo tenía apagado. Y el único que me importa es que me llames Che. Y segurito le quitaron el celular antes de encerrarlo. Hay que ver que tú estás bien loca, Cecilia Mastroni. Dios te va a castigar porque pagaste para que me tiran preso a lo inocente. Y todo porque yo lo amo. Cuando tenga una hija vas a entender lo que hago, así que te callas. Jamás en la vida voy a entender tus injusticias. ¿Y qué? Después de tu maldad te vas de viaje, ¿ah? ¿Te vas de luna de miel con tu amante? No. La que se ver es tú. Porque yo te voy a alejar de ese delincuente, aunque tenga que cambiarte la vida. ¿Qué? Que te vas a vivir en un internado, Yoconda.